Dicen que Goku grabó la batería, güey. Por fin, por fin, tanto que esperaban la batería, entré a estos videos, a estas dinámicas. Voy a tocar una canción que nunca he escuchado, que me va a poner Iván y Luis. No va a haber batería en la canción, me van a poner, ahí va a entrar más los instrumentos, bajo, guitarra, todo, solamente van a mutear la batería y la voy a escuchar, voy a ir tocando sobre la marcha, a ver qué se me ocurre y espero no conocerla también. Estoy un poco nervioso, la verdad, porque aparte tiene mucho tiempo que no hago esto, pero a darle, vamos a escucharla. Play, dale, ¿estás listo? Dale. Hice el tiempo y los recuerdos se van alejando ya. Ángeles fuimos, y desde el cielo, semillas vimos de amor. La tristeza de este mundo se borró, y viendo el cielo azul, la amistad y el amor siempre brillaron, y hoy también lo harán. Mis alas no tengo, desaparecieron ya, pero conmigo tengo aún el poder. En tu pupila, el arco iris se reflejó, y el amor florece en tu corazón. Sigue, teniendo fe y esperanza en que mañana va a cambiar. Este desierto se transformará, paraíso es lo que pronto será. Amén. Tu corazón, la magia y el amor son verdad. Hace el tiempo, en tu mirada, inocencia puedo ver. Eres la misma, sé que el recuerdo, de nuestra bella niñez. Y volando por las nubes lograrás, la luna y sin tocar. Recorriendo jardines infinitos por la eternidad. Ya, la magia es el arco iris, se reflejó, y el amor florece en tu corazón. Sigue, teniendo fe y esperanza en que mañana va a cambiar. Este desierto se transformará, paraíso es el que pronto será. Abre tu corazón, la magia y el amor son verdad. Abre tu corazón, la magia y el amor florece en tu corazón. Ok. Bien. Ni idea. Ok. ¿La conocías en primer lugar? No, ¿de qué me hablas? No, ni idea. Es como anime, ¿no? Es un outro de Dragon Ball Z. No, pues no. Ángeles fuimos. Ok. Está bastante intuitiva. Creo que la puedo tener. Fluye, bro. La estructura ya la tienes de ver, socorro, ya. O quieres dar, o sea, dale otra escuchada, yo digo. Voy a darle una escuchada más, ya como para ir armando lo que voy a hacer. Igual lo voy a ir realmente intuyendo. Ok. Ok, bueno. Me sonó mucho a lo del medley que hicimos alguna vez. Ajá. Estas cosas. Sí, güey. Está chido. La verdad es que yo no veo nada de anime. Bueno, ¿qué es anime? Es Dragon Ball Z. Es Dragon Ball Z. Me van a crucificar por eso. Estar este mundo se borró Y viendo el cielo azul Alas no tengo Desaparecieron ya Pero conmigo tengo aún el poder en tu pupila el arco iris el amor eres la misma sé que el recuerdo de nuestra bella niñez y volando por las nubes son verdad wey, bien, bien, bien ok chida canción creo que estoy listo hay muchos cambios que por ahí siento que no son lineales como que regular ese tipo de rolas bueno, a mi parecer no siempre llevan una estructura lineal o hay puentes más largos por ahí cambian los acentos entonces eso probablemente me cueste trabajo cacharlo tal cual pero creo que la puedo llevar bien muy bien y los recuerdos se van a alejar ya Mujeres fuimos y desde el cielo Semillas vimos de amor La tristeza de este mundo se borró Y vino el cielo azul La amistad y el amor siempre brillaron Hoy también lo harán Mis alas no tengo Desaparecieron ya Pero conmigo tengo aún el poder En tu pupilla el arco iris se dejó Y el amor florece en tu corazón Sigue teniendo fe y esperan Ven que mañana va a cambiar Este desierto se transformará Paraíso es lo que pronto será Abre tu corazón La magia y el amor Son verdad Ah Bien Venga Hace tiempo Inturminada Inocencia puedo ver Eres la misma Sé que recuerdo De nuestra bella niñez Y volando por las nubes lograrás La luna al fin total, recorriendo jardines infinitos por la eternidad. Ya la magia es nuestra, nunca nadie romperá los bellos lazos de nuestra amistad. ¡Sí! escúchame Una luz de vida en ti nacerá Abre tu corazón La magia y el amor ¡Soperdad! ¡Way! ¡Súper bien, güey! ¡Súper bien! ¡Súper bien! La neta, güey Ese cambio que hiciste estuvo bueno Estuvo muy bueno el disco ahí, güey Estuvo muy bueno Te la ponemos ya con todo y bataca A ver, dale Dicen que Goku grabó la batería, güey ¡Jolizán, revés! ¡Viva! ¡Viva! ¡Obrigadito! ¡Bien! ¡Ahí estoy, más o menos! ¡Sí, güey! ¡Desde el cielo, semillas vivos de amor! ¡Aaah! Ese del anterior con el bajo está bueno Ese, ta, ta, ta No es ta, ta Ese está pinchido No lo hice nunca ¡Bien! ¡Bien! Tu corazón A ver, lo partía yo Está cantando ¡Claro! ¡Sí, clavado, güey! ¡Bien! Es nuestra Y nunca nadie romperá Los bellos lazos De verdad me hará Yo dejaba el puro silencio Ya está bien chido Ese se me iba Yo que había un pulso antes ¡Ay, una atascada, güey! La esperanza Renacerá El marco del amor Solitará ¡Claro! ¡Sí! ¿Qué opinas? No, chida Hay muchas cosas O sea, justamente Creo que es un tema como de Es bastante straight realmente Como que la batería se puede sostener Todo el tiempo así Pero lo chido es caer con los acentos Que hace el bajo Y bueno, en general todos Como unos obligados por ahí Desde esa entrada Que son los ¡Pam, pam, pam, pam! ¿No? Como que yo intuía Como iba cortando Anticipando todo Que era un Un pulso antes ¿No? Y me acababa ¡Tan, tan, tan! Entonces como quedarse ahí Es donde se escucha más bien el error Pero no sé Ustedes díganme ¿Qué opinan? Voy a estar empezando este contenido Con Iván y Luis Escuchando canciones Que nunca hemos escuchado Y metiéndole de nuestra De nuestra magia De lo que sabemos hacer Y pues díganos Coméntenos en nuestras redes sociales Personales Para que no sepa el otro ¿Qué canciones Nos recomiendan Para escuchar? ¡Patreon! Recuerden que estamos en Patreon Porque acuérdense Que estos videos Obviamente No se pueden monetizar Y tenemos problemas de copyright Así que Si nos pueden apoyar en Patreon Estaría increíble Muchas gracias a todos Bye ¡Siguiente rol!